El nuevo y último disco de estudio del artista urbano puertorriqueño Zuna se convirtió en el primero de un intérprete latino en ubicarse en el listado top 5 global álbum de Spotify. Según destacaron este lunes los representantes de Zuna en un comunicado de prensa de Nod se coló en esa lista entre los días del 16 al 22 de octubre de acuerdo con los datos de la plataforma musical. En Spotify, Zuna es escuchado por más de 40 millones de personas mensuales. Zuna igualmente se encuentra en los primeros 20 lugares en el ranking global digital junto a los artistas de la talla de Blackpink, Pott Malone, Bruce Sprinting, Dua Lipa, Ariana Grande, Justin Bieber, entre otros. Nod, cuyo título es una abreviatura de la frase que identifica al artista Zuna en negrito ojos claros, cuenta con las colaboraciones de Daddy Yankee, J Balvin, Karo G, Wisin, Zion y Lennox y Nicky Young, así como de la cantante australiana Zia y la rapera estadounidense Doja Cat. En días recientes, específicamente el 16 de octubre, Ozuna presentó un video musical del sencillo del mar en el que colabora con Zia y Doja Cat. El video musical a su vez logró ser el más visto a nivel mundial en las 24 horas de su lanzamiento al sobrepasar los 6.2 millones de visitas en YouTube en tan solo un día de su estreno. El video sobrepasó también el nuevo audiovisual de la estrella canadiense Justin Bieber y el estadounidense Denis Blanco, Lonely, que ha sido visto casi 6.1 millones de ocasiones y el del intérprete colombiano Camilo, Vida de Rico, con un poco más de 5 millones. El clip del mar, dirigido por el venezolano Nuno Gómez y su compañía productora, Compostela Films, presenta a Ozuna y a Doja Cat bajo el mar y donde posteriormente se les unesía como un holograma de sirena, detallaron los representantes del artista boricua. Al momento, el video cuenta con 16 millones de visualizaciones en YouTube. El primer sencillo de Enot, Caramelo, en su versión original se colocó desde su lanzamiento como una de las canciones tendencias del verano en Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. También incluido en Enot, el sencillo Despeinada junto al artista colombiano Camilo es la preferida por los colombianos, ocupando el primer puesto en dicho país y entre los preferidos en Latinoamérica. El video musical actualmente cuenta con 147 millones de visualizaciones en YouTube. El sencillo, a su vez, ha alcanzado el primer puesto en tres ocasiones del listado Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard y ocupa la primera posición por varias semanas consecutivas en listados musicales en España y México. También tenemos que el cantante español David Bisbal anunció a través de sus redes sociales que ha sido padre por tercera vez. La segunda, junto a su esposa, la modelo venezolana, Rosagna Zanetti, de una niña a la que le han llamado Bianca. En su cuenta de Instagram, David escribió Bienvenida al mundo, Bianca Bisbal Zanetti, junto a una imagen en la que aparecen su esposa y la recién nacida. Después, el cantante no ha podido ocultar su felicidad y añadió otra fotografía con el siguiente mensaje. Estamos muy felices y emocionados con nuestra pequeña. Tanto Rosagna como nuestra pequeña Bianca están muy bien. Gracias a todos por el cariño. Os queremos un selfie en el que aparece él, la mamá y la bebé. La pequeña llegó al mundo esta madrugada y el cantante ya tiene en su cuenta más de medio millón de mensajes de felicitaciones. Este es el segundo hijo de Bisbal y Zanetti. El primero fue Mateo, de casi un año y medio, pero el cantante de bulería ya aportaba al matrimonio una hija, ella, de 10 años, fruto de su relación con la empresaria Elena Tabluda. Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace cuatro meses recibimos la mejor noticia, bebé en camino, pronto seremos cinco. Escribió Bisbal para anunciar el embarazo. Bisbal y Rosagna comenzaron una relación en el 2016 y se casaron en una boda íntima en el 2018. Gracias por ver el video.